En apoyo al Plan para la Defensa de la Economía Nacional, los legisladores sostienen que las ventas de vehículos deben ser investigadas a fondo. Solicitan sanciones contra el portal web tucarro.com. Han ofertado esta camioneta 2009 Toyota Runel 2.050.000 bolívares fuertes. Cuando hacemos el cambio a la conversión a 6.30 se cuesta 325.000 dólares en ningún país del mundo. Esta camioneta puede costar este precio. Informan que investigarán a los concesionarios que evaden impuestos. Tú vas a un concesionario y no consigues un vehículo, pero te vas a la circunvalación número 3.1 y los tienen todos publicados, revendidos por encima de 300.000 bolívares, 400.000 bolívares, 200.000 bolívares más, especulando a los sulianos y sulianas. Anuncian que comenzarán un recorrido por los comercios de Maracaibo que vendían los electrodomésticos hasta 10 veces por encima del precio normal. A visitar centros comerciales, a visitar expendios de donde venden línea blanca, lo vamos a hacer con la intención de que estas personas se pongan a derecho y de alguna manera pues le den al pueblo lo que les pertenece. Exhortan a la población a evitar las compras nerviosas. Desde el estado de Zulia, Natalia Briceño, La Noticia.